De PLD Culiacán, me acusan varias calatas, por eso la federal me anda siguiendo los pasos Voy directo para el norte a negociar contrabando Dicen que los federales hablan con los de la DEA, dicen que van a atraparme, yo no creo en tanta belleza Y si quieren encerrarme, al gobierno le haré frente Estado de California, hablando aquí negociando, vendiendo libras de chile, vendiendo libras de mota Todo tengo controlado, también los kilos de coca Yo no presumo de nada, aunque tenga mi dinero Yo no soy como esos compas, de joyas y carros nuevos Solo soy de Culiacán, que vale más que el dinero Lástima que me despida, ya no les puedo cantar Voy a quemarme un gallito, pa' los nervios controlar No se olviden de este gallo, profugo de Culiacán